We are there, it's not the Space Jam Película sonora que no veas como suena Bien, bien, más mensajitos Este nos llega desde Badío del Bollés Barcelona Y él se llama Christian Álvarez Dice, os felicito por la web tan estupenda que tenéis Oye, muchas gracias, eh Dice, seguro que muchos deberían aprender de vosotros Hombre, no es porque sea la de los 40 Ni porque más o menos un servidor haya tenido algo que ver en todo eso Pero si te pones a mirar páginas web de otras emisoras de radio, macho Lo fácil es meter ahí los cuatro soniditos de turno Que sabes que va a hacer gracia y ya está, eh Lo difícil es mantener información sobre todos y cada uno de los puestos de la lista de los 40 principales No, no lo pongas, hombre, que van a decir que es que me aplaudo Gracias de todas maneras, eh, José Por la parte que te toca, tío Te lo mereces, hombre, gracias por el trabajo que te da Eso sí, ahí sí que te doy yo la razón, eso es verdad Pero ahí está, información sobre los cuatro A mí y a todo el equipo, eh A la gente que hace los comentarios, que son todos los compañeros de la cadena 40 A Rosa Rosado, que hace lo de las noticias A la gente que ha desarrollado lo que es el diseño gráfico y el diseño técnico del web Y a un montón de buena gente que desde luego está currándose lo de lo lindo con el tema interactivo aquí en los 40 Y no es ninguna broma, eh Una apuesta fuerte y clara La más grande que hay en el tema de comunicación en nuestro país Sin duda alguna Bueno, lo que comentaba Que lo fácil es eso, pero lo difícil es mantener esa información actualizada Todos los días, todos los puestos de la lista con lo que es la biografía del artista Los comentarios que hacen los compañeros La portada del disco Los éxitos anteriores La nacionalidad del artista, del productor Yo qué sé, yo qué sé A ver quién tenemos por ahí 9-05-11-40-40-40 Buenas noches Hola, buenas noches ¿Quién eres tú? Pues Víctor Hola Víctor, ¿qué pasa? Pues mira, por aquí trabajando un rato Muy bien Oye, ¿puedes hablar 10 segundos un momento? Dime ¿Puedes hablar 10 segundos? ¿Hablar 10 segundos? Sí, no te importa, ¿no? ¿Así seguido? Sí, por favor ¿A lo vivo? Sí ¿Y qué digo? Lo que quieras Venga, 10 segundos ya No sé, hola, ¿cómo estás? Eh, Juanma, me encanta tu programa Y yo qué sé Ya está, gracias ¿Qué era para rellenar? No, es que tenía que sonarme, perdona Adelante, sí, pero es que estoy un constipado que no veas ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué me cuentas? Pues de momento bien, mira Pasando la noche Esto de la sinceridad en la radio y esto de la repera, macho José se partía porque me veía sonarme y el tío Bueno, Víctor, ¿qué pasa? ¿Cómo llevas la noche? ¿Bien? Sí, tirando Tú eres currante, ¿no? De noche Sí Ya me lo imaginaba ya Te veo ahí metido en tu... ¿Qué es? ¿En alguna cabina? No ¿No? En un teléfono móvil Pero en una... no, no, no ¿En una cabina de un camión? No, no, no Ah, a ver No, yo soy vigilante Ah, hombre Ese grueso de vigilantes de este país que nos escucha todas las noches Eso, un saludo desde aquí a todos Sí, señor Bueno, ¿y tú qué me vas a contar? A ver Pues nada, que yo tengo un problema con las mujeres ¿Uno solo? Bueno, tengo tres Ah, pues qué suerte, iba a decir, qué suerte A ver, cuenta No es ninguna suerte, es un problemazo No, pero... A dar hijo... hijo predilecto a la farmacia comprando tauritón ¿Qué pasa? ¿Que te piden mucha caña o qué pasa? A ver Demasiado Mira, estoy enrollado con mi novia Con la cuñada Y... además de estar con esas dos chicas Pues con una chica que trabaja conmigo Macho Y no hay ninguna fantasmada, ¿eh? Un día tú sabes que una parte de tu cuerpo va a hacer... Como no tengas cuidado, ¿no? Ya, ya, ya Voy a bajar el pool, el tauritón y... mira Pero tío, me lo estás diciendo en serio, ¿qué vas? Estás allá con tres tías a la vez Que no te lo digan, coña O sea, tienes a tu novia, luego una chavalita que te hace gracia y una tía de curro Sí Joder, tío, no sé ¿Y las tres saben la historia que hay o no? ¿Tú te crees que estoy loco o qué? Yo qué sé Oye, que hay cosas muy raras por ahí, ¿eh? Ya, pero mira, no, cada una por su lado, ¿eh? Yo las tres a la vez, no Tampoco estoy ningún súper macho No, no me refiero a eso, sino a que saben lo que hay ¿O no? No, no, no Ninguna tiene ni idea de lo de las otras, ¿no? No, no, imagínate que se enterase una la que me van a pegar entre las tres Qué fuerte, tío Oye, y de verdad, una pregunta tonta esta absurda De verdad que no es moralina, ¿eh? Yo es curiosidad, curiosidad, sana curiosidad científica casi ¿Te sientes feliz en esta situación? No ¿Por serio? Sinceramente no Espérate que no sé quién dice algo, ¿cómo? Y sabe que es mentira ¿Es que es mentira? Eso, no se lo cree ni él ¿Eso qué? ¿La voz de la conciencia? Se ve que sí No, 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 no Oye, ¿yo qué le iba a decir? ¿Le iba a dar apoyo a la voz de la conciencia? Ahora que se la pico un pollo, ¿eh? Claro que sí, como tiene que ser ¿Qué dice? Que no te lo crees ni tú, chaval Si fuese eso, ¿verdad? Tú no irías ahí llamando a los cuarenta, ¿eh? A vacilar ¿Cómo se pasa? Perdónale, perdónale, Víctor No tiene... De verdad que no tiene malicia lo que te dice, ¿eh? Desde luego Yo que le iba a dar ánimos Le ibas a apoyar, ¿no? Porque tú estás con él en lo del no, no, no Pero sí, 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 ¿no? Sí, 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 hombre Yo por supuesto que le apoyo No, no, si aparte me puedes dar la razón Pero dame la razón en todo ¿No crees? Lo has dejado cortado, ¿eh, vos? ¿Por qué crees que no hay tanto la gente? Lo has dejado cortado Víctor se ha quedado chascado Y dice, bueno, ¿y ahora ya qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué le contesto a este día a él? No, pero tú... Le doy un abrazo, le pago algo No, pero además Oye, voz de la conciencia Si realmente Víctor no estuviera Si no fuera verdad lo que nos está contando ¿No te parece que a lo mejor No diría que es como un problema Si no diría, tío ¡Qué guay! Estoy súper bien y tal Estoy de ti madre y tal No sé, en el fondo es envidia, tío ¡Bravo! ¡Sí, señor! Es la sinceridad de la voz de la conciencia Ahora se ha destapado el tema ¡Está muerta de envidia! La voz de la conciencia está muerta de envidia Ahora se ha destapado todo el tema Tiene envidia, ¿no? Claro Y con envidia ¿Y sabes el problema? Que él ha sacado el tema del no, no, no Pero sí, sí, sí Porque como todas le dicen que no, que no, que no Él se consuela pensando En el fondo está diciendo que sí Lo que pasa es que conmigo no quiere nada y tal Porque bueno Nada, que se entrene, oye, de verdad, ¿eh? Pues nada, macho Oye, de verdad Lo de lo tuyo Le dices entonces que es en serio Y sin embargo no te hace más feliz No, 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 para nada Me hace muy feliz Pero, pero, ¿por qué? Porque sientes ese remordimiento de saber que estás engañando a una persona, ¿no? Pues sí, bastante Claro, claro Bastante No estoy engañando solo a una, estoy engañando a tres Uy, perdón No me quería reír, perdóname No, no, tranquilo, ríete Adelante Es que es muy fuerte ¿Por qué no te quedas con una sola? ¿Qué dice? Que ¿por qué no te quedas con una sola? Es que me gustan las tres Las tres están muy buenas Oye, pues mira Mira, ¿sabes por qué la voz le dice eso, no? Sí, para que le preste alguna, ¿no? No, no, no No, no, no Bueno Lo normal es que se quede con la que mejor lo haga, ¿no? Le satisfaga Pero en todos los sentidos, voz de la conciencia No solamente en el tema... No, no, en todos los sentidos En el tema sexual En tal de que le haga la comida La arregla al tío Bueno, pues nada, oye Que muchas gracias por tu llamada Y ahora en serio, pues nada Yo sería sincero Con dos de ellas al menos Sí, ¿no? Si quieres hacerlo con tres, pues perfecto Ánimo, Víctor Venga Venga, campeón Igualmente, un abrazo, ¿eh? Venga, campeón, que tú puedes Venga